¿Qué? ¿No te caigo bien? ¿Por qué crees que soy un árabe? ¿Qué no? ¿De qué estás hablando? Nada de eso, espera. Soy su mentor. Bien, pues yo soy Raid Bush y aquí estamos con otra parte más de este juegazo. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. El chico se retrasa en los pagos, ok, y presiento que van a costar más los daños que le haga el coche, bien, bien, bien. Ok, solo ve y tómalo. Bueno, la casa está en... Pues vamos a buscar la casa. Ahí está el puntito. Este coche no importa que lo deshaga. Voy a hacer un desmalte. El otro sí lo voy a cuidar porque... Se lo voy a traer nuevecito para que no me diga nada de qué es. Así que vámonos como pinches locos por el coche del mocoso ese. ¡Órale! Bien. Se me quiere cruzar ese maldito. Voy a agarrar hasta la otra. Esta no. En la siguiente. En esta. Uy, güey. Ya se me atravesó y hay un poste. Ah, no importa. Ok, teléfono. Bien. Vamos rápido por el coche. Uy. Uy, güey. Uy, qué pedo. Ah, pinche loca. Aprenda a manejar. Puta madre. Bueno, no importa. Entonces, vamos a hablar. Los bancos de insurgencia dicen que tienen un carácter cerrado. Así que necesitas obtener acceso desde dentro de la casa. Ah, izquierda, 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 derecha. Ah, pero no alcanzo. Sí. Quítense. ¿No ven que voy por un coche? Bueno, ya casi llego. Es más, lo voy a hacer al estilo... Al estilo... ¡Ahí está! Ahora de otro lado. A la bajada. Párate. Órale, una de negrita. Una de negrita. ¿Ven? ¿Me llevas? Qué apretada. Bueno, ya vámonos. Te voy a dar tus guamazos por apretada. Ven para acá. Ah, no te... Ah, pero... Ah, hasta que te agarré. Ahora sí ya. ¿Qué? Esa negrita no me quiso hacer caso. No, no. ¿A mí me hacen caso? ¿O me la chingo? Bueno, toma de nada. Me la voy a chingar si me hacen caso, pero... Es otra cosa. Ah, bien. Vamos a entrar. ¿Cómo lo hago para entrar aquí? Mmm... 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 Por aquí se ve interesante. Ah, súbete ahí. Súbete. Ah, acá hay como caritas. A ver. Súbete. Ok, ¿dónde está? Ahí. Uy, qué buen salto. Sigiloso. Bien. Modo sigiloso. Tururururu. Vamos a matar a ese maldito desgraciado. Ese boludo. No manches, como que va muy lento este cuate, ¿no? Ok. Espero que sí le dé, no como la chava está. ¡Ole, cabrón! Bien, entonces. Vamos por el coche. ¿Dónde está? Por aquí, no. Por acá, no. Por acá. Está cerrado. Ok, que me suba el coche, bien. Entonces, vámonos por arriba. Una ventana abierta. Bien, modo sigiloso. Ok, activa el modo sigiloso. ¿Y por qué no se activa el modo sigiloso? ¿No era con...? Bueno, no importa. Oh, Dios. ¿Sería de verdad? Mi hermano es un homo. Creo que tiene un problema mediano. Como, más problemas mediano que los que ya ha sido diagnóstico. Gracias, coche. No manches, no se activa el modo sigiloso de este cuate. Bueno, no importa. Me va a ver. Un real pro. Uy, como que no. Como que mejor me espero tantito. Un gran estudiante. Ahora, solo solucione esas piernas. Ok. Ahí está. Estoy en modo sigiloso. Ah, me vio. No funcionó en modo sigiloso. Vale madres. No sé por qué no se activó. A ver, vamos a ver otra vez. Bien, ahora sí, esperemos que ahora sí me den el modo sigiloso porque... L3. Ahí está. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Si no va tan complicado. Ahora sí, vámonos a la agencia de coches. Uy, uy, que no lo tengo que chocar. Uy, uy, manchino, manchino, abrte rápido. Bueno, no me dijeron que no lo chocara, pero yo me imagino que no lo tengo que chocar, así que... Vamos a conducir con cuidado. Con cuidado. Quieren que me detenga para que conteste el teléfono. Si me quieren cruzar estos cuates... Ah, es que yo tengo el lato. Oh, oh, ya me salió un tipo. Bien, vamos a seguir manejando normalitos. Ahí está la otra, ¿no? Bueno, ya me voy por acá. No te preocupes. Todo se va para no meterme en pedos. Casi llego intacto. Bueno, un poco lo voy a estrellar. A lo mejor ya casi llegando, pero no importa. Bien, 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 déjame pasar. Ahí está. Llegué intacto. Ok. Ok. Demons, yo tanto que lo cuidé para no dañarlo. Y bueno, no sé siquiera. Me parece que la mierda de que tú. Hombre, mierda, mi vida, mierda. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m. ¡Franklin! ¿Qué es lo que haces? No es exactamente como se ve. Siempre trompo mucho por un trabajo bien hecho. ¡Suscríbete! ¡Esta madre! Esquivo, esquivo. Ah, ¿no que escribaba con tache? Ah, ni sirve. Ah, ya sé por qué no sirve, creo. Espérate tú. Patadas, golpes... ¡Lista! ¿Cinco mil al mes? Porre, con eso no lo pagaba. No te digo algo. Esta cosa va a necesitar un trabajo serio. Se vale $5,000 al mes. ¿Y son dólares, creo? ¿Qué pedo? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay algún punk que rompa en mi casa? Con que era de su hijo, ¿eh? Él lo compró. Pero tú eres como se conocen Michael y Franklin. No te hace que me vuelva aquí. No te hace que me vuelva. Ok. Superado. Superado. ¡Mangé steve que lo sea! Sin. Sí. T service es. pago en el bar.